La región ciénega es conocida como la cuenca lechera, pues una de las actividades productivas de gran relevancia es la relacionada a los lácteos. Sin embargo, se ha visto mermada la producción por la presencia de la mastitis bovina. Esta es una enfermedad multifactorial, sin embargo, está asociada principalmente a las malas prácticas por parte de los ganaderos. Esto tiene muchas repercusiones, particularmente en el ganado que se destina a la producción de leche. ¿Por qué? Porque afecta tanto la producción en volumen de la leche como la cantidad de la leche que se produce. Bueno, como la región ciénega, lo que es de nuestro estado, se considera que es una cuenca lechera, pues esta enfermedad es de gran importancia porque se considera que es el principal padecimiento que afecta a esta industria láctea. Entonces, es muy importante buscar estrategias para combatirla, para controlarla. Y en función de eso, pues con eso podemos mejorar las condiciones de los productores de la región. Este padecimiento se caracteriza por la inflamación de las glándulas mamarias, enfermedad que al no ser tratada puede llegar a perderse de manera parcial o completamente las glándulas mamarias, afectando directamente la producción de leche, generando un rezago económico en los productores, pues con esta enfermedad se reduce la producción hasta en un 35%, aunado al hecho de que en las transformadoras de leche, según la calidad de esta, es el precio que pagan. Se habla que el principal mecanismo de diseminación de estas bacterias asociadas a mastitis es el manejo que se le da durante el ordeño a los animales. Es decir, que el ordeñador, si al momento de realizar la ordeña no se lavó las manos, o primero ordeñó una vaca que estaba enferma con mastitis y después ordeñó a una vaca sana, pues es muy probable que esta contaminación se vaya dando entre los animales. Los números reales de cómo está afectando a los ganaderos no se tienen debido a que los censos e información es recolectada en las asociaciones ganaderas. Sin embargo, tan solo un 20% de los productores de la región están afiliados, lo cual dificulta dimensionar la gravedad de este problema y, por consiguiente, elaborar estrategias que ofrezcan una solución. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos.